Porque, ¿se acuerdan de María José, María Jesús Montero? Que hablaba que es indigno que se hable de la mujer del presidente, que ya no está en la vida política. Dice, el rescate, atención, de Air Europa, en el que me dio la trama, salpica a Montero, Calviño y Rivera. El rescate público de Air Europa, el primero y el más elevado del fondo de ayuda a la solvencia a empresas estratégicas, fue aprobado el 3 de noviembre de 2020 por su Consejo Gestor al Completo, organismo compuesto por el entonces presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en Funciones, Bartolomé Lora, y los número 2 de los Ministerios de Asuntos Económicos, Hacienda, Industria y Transición Ecológica, precedido por Nadia Calviño, María Jesús Montero, Reyes Maroto y Teresa Rivera, respectivamente. La normativa de este instrumento, para salvar a empresas afectadas por la pandemia, dice que sólo esta instancia podía decidir las ayudas, aunque posteriormente se necesitaba la validación del Consejo de Ministros. El rescate de Air Europa ha vuelto al centro de la polémica por las vinculaciones de la aerolínea con la trama de Coldo y con Víctor Aldama, implicado como supuesto comisionista en adjudicaciones fraudulentas de mascarillas en la pandemia. La Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude también detectó pagos de Globalia, holding del dueño de la aerolínea, a una sociedad usada por la red en 2020, año en que se le concedió a la compañía 141 millones avalados por el Instituto de Crédito Oficial. Y atención, otros 475 millones de fase. La aerolínea ha reconocido que contrató como asesor externo Aldama en septiembre de 2019 y por espacio de un año, justo en el momento en que se negoció el rescate con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y durante el cual el empresario tuvo un pase especial para moverse por el ministerio. De esta manera, la reunión en la que se aprobó este rescate la última semana de octubre fue presidida por el citado Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI, que por esas fechas ejercía la presidencia interina tras la salida de Vicente Fernández, cesado a finales del 2019 tras su imputación en el caso Anascolla y antes de la llegada de Belén-Gualda en el año 2021. Todos los miembros del Consejo Gestor por esos entonces, compuesto por el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la empresa, Ana de Cueva, la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque, el secretario general de Industria y de la pequeña y mediana empresa, Raúl Blanco, la secretaria de Estado de Energía, Sara Agense, y el secretario general del Consejo y Director de Asuntos Jurídicos, Javier Llorente. En definitiva, amigos, esto es un suma y sigue. Efectivamente. Este trabajaba para Europa, para Globalia, ese que se reúne con la mujer del presidente de gobierno, con el consejero delegado, precisamente a promocionar negocios. Bueno, pues el medio que dio el pistoletazo de salida a todas estas informaciones fue The Objective, que hemos visto ahora la captura de pantalla. Esta mañana estaba escuchando a Álvaro Nieto, es su principal responsable, y decía que esto es, atento don Jesús, lo que ha dicho Álvaro Nieto, esto es solamente el inicio. La información que ellos tienen, que tienen The Objective, dijo literalmente Álvaro Nieto que es capaz de enlarnos la sangre. Y también, no obstante, hay que hacer justicia y también trasladar ese mérito a esta investigación a un amigo de esta casa, nuestro compañero Alvice Pérez, que hace dos años está hablando sobre este tema. Hace dos años ha sacado estos contratos de Coldo, de Ábalos, y fue querellado, o sea, se han querellado contra él por sacar la verdad, diciendo que se querellaron por el tema de injurias y calumnias, cuando realmente ellos sabían a la perfección que lo que estaba sacando Alvice era completamente cierto.